Mejor que el que expusieron en el barco. ¿Y por qué le gusta a usted este verano napolitano? Me gusta mucho por la forma en que están hechas las casitas y hecho el paisaje. ¿Y lo ha distinto antes que la venía tres veces? Tres veces. ¿Y eso? Porque me gusta mucho, y digo, a los hilos, este señor es... Este es el señor de que la venía, me gusta mucho. Yo soy el pastor de veranista de la vez. Fui vicepresidente y todas estas cosas de la vez. Y está entroncada con la asociación de veranistas de la vida. Para ser que me parece que ya va a ser. Está entroncada con eso. Y la venía, no me acuerdo ahora porque estoy pariendo el nombre del presidente de la asociación de veranistas de la vida. ¿Usted es de Madrid? Yo soy de Madrid. ¿Ha estado otra vez en Italia? Sí, he estado de... ¿En Nápoles? En Nápoles no. Es usted, que es la ciudad más española. La de Italia, Nápoles, la ciudad más española, y nuestra de Nápoles. Estamos recorriendo... ¿Y cómo se llama nuestro amigo? ¿Eh? ¿Cómo se llama nuestro amigo? Pablo Martínez Palomero. Pues muchas gracias, Pablo. Encantado. Y la próxima vez que vuelva usted al Belén, va a venir usted invitado por nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.